¿Qué tal? Hoy vamos a ver esta comparativa de vetas en la vía Singer, es un clásico proyecto intermedio de pericos, un 11B de pasos largos sostenidos con no muchos descansos y en general agarres grandes, un par de pasos crimperos apretados, un pocket por ahí, pero bueno en general esa es la vía. Ahí donde estamos ahorita ambos se podría considerar que es el último gran descanso que tiene la vía y vamos a ver aquí una de las primeras diferencias en acercamientos a este paso. Como pueden ver yo estoy usando un backdrop para salir con menos fuerza de dedos y un poco más tranquilo mientras que Emi está haciendo una bandera y se está agarrando de un crimp algo más abajo que el mío pero que es un agarre mucho más pequeño. Estamos hablando que es una beta de mucho más fuerza que la que yo ocupé y bueno sí se puede notar porque Emi es este team fusión ¿no? Bastante fuerte, aparte creo que era su segundo pegue de Singer y el mío y era el séptimo, entonces también ahí se nota bastante diferencia pues en habilidades ¿no? Aquí estamos a punto de llegar ambos al crux de la vía que está en ese sloper grande de donde podemos salir a una gran cazuela y podemos proteger. Bueno yo puedo proteger, Emi le tocó armar. Entonces pues aquí vamos a ver la diferencia de vetas ¿no? Son dos vetas bastante populares para hacer esta vía. La primera es la que estoy haciendo yo del lado izquierdo que es subir en línea recta y se va a estar repitiendo ¿no? Entonces esta es digamos que la de pasos más largos, se podría hasta decir un poco más fuerte porque son pasos pues más largos ¿no? Pero como pueden ver acaba mucho más rápido que la otra ¿no? La de la derecha es hacer una pequeña travesía a la derecha, un poco meterte a pantera y luego ya regresar, pero a mí en lo personal hacer esa travesía me desgasta mucho y como pueden ver, bueno aquí todavía está protegiendo Emi, pero como pueden ver se va por unos pasos excesivamente crimperos que siento yo que desgastan más que dar el gran paso al pocket. Ahí vean como Emi está metiendo crimp, mucha fuerza y creo que se está crimpeando con las dos manos, o sea, una veta súper apretada. Aquí ya estamos otra vez más o menos acomodados, entonces pudieron ver más o menos que hubieron copiaron seis veces la veta que intenté ahí ¿no? del lado izquierdo en este ¿no? Y bueno, ya aquí para salir realmente ya no tiene tanta ciencia, sería como lo equivalente a un 10D o 10D ya la salida, entonces ya es nada más como que subir, subir como escalerita y tratar de no caerte, entonces aquí se ven un poco la diferencia de approach, ya no es tanta y pues bueno hasta ahí llega el vídeo comparativo y pues díganme si les gustaron este tipo de vídeos como más de análisis o algo así para tratar de sacarlos más seguido ¿no? y bueno fue muy divertido de grabar esto y saludos al Emi y a Mons por grabar y bueno, nos estamos viendo próximamente, suscríbanse, todo eso, chao. Gracias. 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 Gracias.